¡Vamos! 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 ¿Se viene el Superclásico Tucumano? La verdad no me importa el Superclásico Tucumano, quiero ascender. ¿Gol de quién? De Bieler, Gonzalo Rodríguez y no sé lo otro que sea. Esperemos que ganemos, por lo menos 2 a 0. ¿2 a 0? ¿Gol de quién? Y me gustaría que haga por lo bien que viene jugando Galeano y para sacar todo este peso de encima que lo viene criticando mucho la defensa, Acevedo. Hoy ganas a Martín. ¿Cuánto? 2 a 0. 3 a 0. ¿Gol de quién? Estaca Bieler de García y de Gonzalo Rodríguez. Uno de Bieler y otro de García. Gol de Gonzalo Rodríguez y Estaca Bieler. ¿Cuánto? En 3 también. ¿Cómo se vive la diferencia del fútbol tucumano y el fútbol español? Que viste que son todos más sentaditos, más señoritos allá. Claro, sí, allá no hay verjas en absoluto, todo el mundo puede entrar, no hay fosos, estar sentado, no cantamos tanto, somos más tranquilos. Acá tenés mucho sentimiento, mucha pasión. Efectivamente. Menos policía, pero normal. Claro, lógico, lógico. ¿Cómo salimos hoy? Ganadores. Tiradme el número de goles. Hoy 2 a 0 seguro. 3 a 1. 3 a 1. Sí, ese es el resultado. ¿Goles de quién? Los tres los va a ser Bieler, porque es nuestro goleador. 3 a 1. lkox. Tres goles. 3 a 1, Zoo. Ya tú, ya tú, ya. 3 a 1, Zoo, ya tú. ¡Gol! 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 Increíble, ¿qué te puedo decir? No puedo hablar, la verdad que es de no creer, esto es único, es algo tan esperado y bueno. La verdad que no tengo palabras, no hay forma de entender esto. Vos imaginate, yo hace 13 años hago periodismo partidario y he vivido muchos momentos lindos y muchos momentos difíciles con San Martín, pero momentos como estos la verdad que no hay precedentes porque ganar una final de esta forma, inimaginado, ni el más soñador ni el más optimista, la verdad que no sé si hemos terminado de caer todavía. Esto es tu cábala. Es la cábala, año 88, primer ascenso, con esta camiseta he hecho el gol del Monocampo en Chaco, la número 9. ¿La escondiste todo el partido? Todo el partido, es cábala, viene a las finales nada más, no sale de la casa. Estoy llorando de felicidad, gracias San Martín, gracias, gracias, la verdad, gracias San Martín y nos merecemos esto, nos merecemos esto, hoy somos de primera. Gracias.